Gracias. Gracias. Para el jugador americano del equipo andaluz, los dos primeros puntos se quedan en Andalucía, en Córdoba. El balón ahora es para la Fundación Bilbao, que juega cabecera con Niñigo Beto Laza. Balón dentro para Elvis, Elvis que quiere postear, últimos segundos de posesión, tiro forza, D.C. Moe, que falla y el rebote para C.J. Williamson. Muy activo en este inicio de partido, intentando correr C.J. Córdova. Balón, poste alto para Maxi Andreata. El bloqueo, balón para C.J. Williamson, últimos segundos y la primera falta personal del encuentro es para Eneco Salinero. Uno de los dos Enecos que tiene el conjunto de Bilbao. Sacará de banda el C.J. Córdova. Ataca por el centro del equipo andaluz. Falla la primera canasta, el rebote es de Unai. Y ya ataca el Bilbao básquet en estático. Mira, ya buscamos a Unai desde la primera opción. Muy duros con él, muchas manos, muchas acciones, pero los árbitros consideran todo legal, todo correcto y pierde el balón. La primera posición que tenía en su control Unai será balón para el C.J. Córdoba. Una defensa muy intensa del jugador. Número 33, Manu Varela sobre Unai Barandalla. Balón en este caso para Fernando Bello y le vuelve la posesión para el número 10, Gonzalo Orozco. Gonzalo que busca en el poste bajo. Circulación por el perímetro para la penetración de C.J. Williamson que pierde el balón. Lo pelea, se lo queda Íñigo Betolaza que la da para la transición del Bilbao. Intentaba penetrar el número 7 del Bilbao, Iker Chacón, que recibe la falta personal. Dos tiros libres para Íñigo y Iker Chacón. El primer lanzamiento, después de varios toques en el aro, con un poco de suerte, acaba entrando. Primer punto para el Bilbao Basket en esta fase de ascenso, en este partido. Segundo lanzamiento que falla y el rebote es para C.J. Williamson. 2-1 en el marcador, transcurridos primer minuto y medio de este partido. Intenta penetrar con Antonio Orozco, recibe el tapón y ha sido el último en tocar. Así que el balón se quedará en posesión del Bilbao Basket. Balón en juego ya, sube la pelota. Íñigo Betolaza, segundo máximo anetador de este Bilbao Basket. Vemos como Bilbao ya está buscando a su jugador de referencia. Aún hay barandalla que no encuentra a nadie. Había marcado los dos pasos. La transición del Coto Córdoba. Que fuerza la falta personal. C.J. Williamson del número 7 visitante, Iker Chacón. Serán dos tiros libres para el equipo andaluz. Solo una canasta en juego que la ha anotado C.J. Williamson en estos dos primeros partidos. Estos dos primeros minutos de este partido. Solo un punto para Bilbao Basket. Más allá de la línea de 4'75. También anota ahora C.J. Williamson los tres puntos del Coto Córdoba en su haber. Se dispone al segundo lanzamiento. Anota también 4'1 para el equipo cordobés. Que vemos como presiona toda pista. Como dificulta la salida de balón. El pase de una ibarandalla para el triple de Eneco Salinero. Primer triple, primera canasta en juego del equipo vasco. El triple ahora de C.J. Williamson. El rebote es largo para Ñigo Beto Laza. Intenta transicionar pero la toca el equipo cordobés. Y sacará de banda el Bilbao Basket Fundación. El Bilbao que busca en el poste medio a una ibarandalla que carga con fuerza. Y recibe la primera falta personal del número 23, Fernando Bello. Balón en juego ya para el equipo de Bilbao. Ñigo Beto Laza, cambio de mano, intenta penetrar por el centro. Saca el balón para Eneco. Y la falta personal, la segunda de manera consecutiva, es el número 23, Fernando Bello. Será el equipo de Bilbao el que sacará de fondo. Esta segunda falta personal le obliga al jugador cordobés a irse al banco. Y le sustituye en su lugar Derrick Ogechi. Primeros minutos para este jugador. Que aparece en pista con una cinta, con un protector en el brazo, con sus rodilleras. La roba ahora Maxi Andreata en el intento de poner el balón en el poste interior. Intenta correr Córdoba, jugada en transición. El triple frontal de Maxi Andreata. Falla, pelea, rebote de CJ Williamson que lo palmea. Pero finalmente se queda el balón para Bilbao Basket. Ñigo intenta penetrar el triple para Unai. No, balón para Iker que tampoco. Y vamos a empezar de nuevo. Penetración por línea de fondo. La sacan para Ñigo. La tocaba CJ Williamson que no se la puede llevar. Falla y coge su propio rebote. El triple otra vez para Iker Chacón. Segundo triple consecutivo para el equipo de Bilbao. Que anota en juego solo más allá de la línea de 6'75". De los 7 puntos, uno ha sido desde la línea de tiros libres. Y los otros 6 son dos triples. Uno para Iker Chacón y el otro para Neko Salinero. Vemos como ahora intentaba Ogechi entrar. Que falla, coge el rebote Elvis. Y llega en transición, aunque sin poder anotar el Bilbao Basket que decide jugar en estático. Balón arriba para el director de juego. Para Ñigo que encuentra Unai. Unai se levanta. Unai falla el tiro de 3. Y el rebote es para Maxi Andreata. Que rápidamente se la da a Gonzalo Orozco para que lleve el balón a campo ofensivo. Gonzalo que intentaba la penetración. Encuentra perfectamente a CJ Williamson. Y CJ Williamson no perdona. Anota 2 puntos más. Los 6 de Córdoba. Los 6 de Williamson. Unai que fuerza otra vez la acción. Encuentra a Neko abierto en esquina. Que esta vez falla el lanzamiento de 3. CJ Williamson otra vez en la transición. Otra vez por la izquierda. Otra vez la canasta. Otra vez CJ Williamson. Balón con 8 puntos de los 8 que lleva el equipo andaluz. Balón en campo ofensivo para Íñigo Beto Laza. La toca con el pie. Infracción de pie de parte del conjunto cordobés. Y habrá doble sustitución en ambos equipos. Por parte del Coto Córdoba. Minutos de descanso para el único anotador del encuentro hasta ahora. Por su parte CJ Williamson y Antonio Gonzalo Orozco. Por parte de Bilbao Basket se sientan con el 27. Elvis y con el número 7 Iker Chacón. Sale a pista a Sier Fernández. Y sale a pista Kepa de Castro. Bota el balón Íñigo. Últimos segundos de posesión. Se levanta desde 3. Falla y el rebote es para el equipo cordobés. Balón para Lucas Muñoz. Que fuerza y carga. Intentaba el pase interior. No se ha entendido con su compañero. El balón sale por línea de fondo. Recupera el balón. Bilbao Basket. Pérdida de balón del equipo cordobés. Que vemos como Bilbao está apretando la defensa sobre el jugador con balón. Sobre el bote para no dejar ningún espacio. Ahora es a Sier el que encuentra a Eneko. Para Íñigo. Íñigo prueba la bombita. Se queda corta. El rebote sale largo. Y se lo queda al Coto Córdoba. Que va a transición en contraataque. Intenta con la izquierda. Y anota con la izquierda. Los dos primeros puntos para Lucas Muñoz. La primera canasta en juego del equipo cordobés. Que no anota el hasta ahora máximo anotador CJ Williams. Son el triple de Bilbao. Que falla y consigue el rebote de Rick Ogechi. Juego rápido de Córdoba. Que ve la puerta atrás de Maxi Andreata. La falta personal de Íñigo sobre la penetración de Maxi. La primera falta personal de Íñigo. Que le da dos tiros libres al Pivot. Que defiende los colores blanquiverdes. Que va a tener dos tiros libres. Que vemos como antes de los tiros libres. Va a secarse un poco el sudor. En este calor de un clima mediterráneo muy caluroso. Un pabellón donde se suda mucho. Se dispone ahora a los dos lanzamientos Maxi Andreata. Primer lanzamiento. Falla. Segundo lanzamiento. Este sí que entra. 11 a 7 en el marcador. Para el equipo de Córdoba. Coge una pequeña distancia sobre el Bilbao. Bota el balón a Sier. Busca a Unai. Unai hasta ahora sin muchas opciones de tiros. Sin muchas opciones ofensivas. Se encuentra el tiro de tres. Lo lanza. Lo falla. Y el rebote es para el recién incorporado Javi Rodríguez. Segunda oportunidad en este ataque para el equipo de Bilbao. Que pierde la pelota. La penetración. Fuerza la acción Javi Lucas. Pero al final la defensa de Íñigo. Provoca el saque de fondo. Para el equipo de Córdoba. Que vemos como empieza a rotar ya. Y solo queda Maxi Andreata del 5 inicial. Que había empezado el partido. Minutos de descanso. Para Manu Varela. Y entra a pista Javi Luque. Balones para Derrico Quechi. Entre la línea de 6'75. Intenta buscar en el juego interior a Max. No lo encontraba. Último segundo. Cinco segundos de posesión. Presentación por línea de fondo. Se devuelve el tiro forzado. Atención. Último segundo de posesión. Falla pero el rebote de Max. También falla. Se la queda Unai Barandalla. Para el Bilbao Basket. Últimos tres minutos de este primer cuarto. El pase por encima de la cabeza. Sin mirar de Íñigo Beto Laza. Que no consigue anotar Javi Rodríguez. Y es turno ahora para el Coto Córdoba. Intentará distanciarse un poco más. El bloque de continuación. Intentan encontrar a Max Amuafo. Falla. Se la queda Derrico Quechi. Que va al lanzamiento de 3. No anota. Y el rebote es para Javi. Unai en transición. Usa el cuerpo. Está aposteando en el poste bajo. Línea de fondo. No encuentra. Saca el balón fuera. Y el Bilbao Basket. Que no encuentra posiciones claras de tiro. Para poder anotar con facilidad. Jugando Javi Rodríguez. Se da la vuelta. La falta personal de Max Amuafo. Serán dos tiros libres para Javi Rodríguez. Si no puedes sumar en pista. Siempre hay que sumar desde el 4.75. Primeros minutos de descanso. Para el base. Íñigo Beto Laza. Sale a pista. Íñigo Pedrosa. Minutos de descanso también para Unai Barandaya. Y entra a pista Martins Ouremi. Rotaciones completadas. Ya por tanto para ambos equipos. Respecto a los quintetos iniciales. De los dos. Los dos equipos. Ningún jugador que ha empezado el partido. Se encuentra ahora mismo. En la pista. Primer lanzamiento de Javi. Que no consigue anotar. El segundo. Sí que va dentro. Habrá cambio. Se retira el propio Javi. Entra con el número 3. Antón Alaña. 11.8. Favorable. Al Coto Córdoba. Este primer cuarto. Donde apenas quedan. Dos minutos. Dieciocho segundos. Para la finalización. De este primer periodo. Bilbao. Sube líneas. Intenta apretar. Dificultar la subida de la pelota. Vemos como hay varios aficionados del Bilbao. Que están animando. Que se han desplazado hasta la ciudad de Detana. Pierde ahora la pelota. Y realiza la falta. Max Amofo. Sobre Martins Ouremi. Falta que como el equipo andaluz. Ya se encuentra en bonus. Serán dos lanzamientos libres. Coto Córdoba desde que CJ Williamson se ha sentado en el banco. Apenas ha conseguido un tiro libre de Max Andreata. Y una canasta de Lucas Muñoz. Dos tiros libres para Martins. El primero no entra. Segundo tiro libre. Tampoco rebote para Antón Alaña. Ante la queja de la grada andaluza. Por un empujón. Pero los dos puntos que suben al marcador. Se encuentra tan solo un punto. Bilbao Básquet. Está apretando líneas. Palón dentro para Max Amofo. Falta en ataque al sacar el codo. A la hora de rodear ante la defensa de Asier Fernández. Tercera falta personal de Max Amofo. Max que se retira al banco con las faltas personales. Y entra a pista número 15 Alejandro Valor. Balón en cabecera para Asier. Asier que encuentra Íñigo. Íñigo Pedrosa. El bloqueo. La continuación no. El tiro de 5 metros. No toca ni aro. Balón para Córdoba. Córdoba. Como ya ha ocurrido en el primer encuentro de la mañana. Un primer cuarto muy espeso. Sin muchas situaciones claras. Con muy poco acierto. Con poco puntuación. 11-10. A falta de 1 minuto y 22 segundos. Para la finalización. Apenas 100 segundos. Ataca el equipo andaluz. Se trastabillean un poco. Con un doble bloqueo. El pase que no es bueno. La recupera Antón Alaña. La pierde Antón. Y el balón será para Cotto. Córdoba se cruzó perfectamente en el último momento. Lucas Muñoz. Para que no pudiesen anotar con facilidad. La pérdida de Lucas. En la salida del Steger. Que habían planificado. La pérdida le lleva al banquillo para la vuelta de. Gonzalo Orozco. A la pista. El base que inició el partido. Es el mismo que se encarga de botar la pelota. Buscan ahora a Derrick Oguechi. Derrick para Antonio. Antonio falla. Y el rebote es para Martins Ouremi. Últimos 44 segundos del primer cuarto de este partido. Intenta atacar el Bilbao Basket. El valor es para Kepa. Kepa a una pierna. Se le sale de dentro el lanzamiento a Kepa de Castro. Última posesión de este primer periodo para el equipo andaluz. Se encuentra Derrick Ocemi. Pinta el tiro de tres. Lanza de dos. Y anota. Tirito en suspensión. Última posesión de este primer cuarto. Tres de diez. Opción de empatar o reducir distancias para Bilbao. Antes de la finalización de este primer periodo. El bloqueo. Se para en el tiro de tres. Falla. Rebote para Córdoba. Tres segundos. Dos segundos. El lanzamiento desde nueve metros. Que toca aro, pero no entra. Finalizan estos diez primeros minutos. Con ventaja en el marcador para el equipo andaluz. Tres de diez. Gana el equipo verde y blanco. Gana el equipo verde y blanco. Tiene que dar segundos para jugar la final del domingo contra el segundo del grupo cuatro. Se disputará los partidos esta tarde. La primera posición del Bilbao. Tocan el pie de un equipo de un jugador rival. Y serán catorce segundos de posición para el equipo de Bilbao. Vuelve una y baranda y apista. Balón dentro. Fuerza a la acción. Y falta personal de el número diez. Gonzalo Orozco. El ataca ahora Bilbao. El balón es para Kepa. Kepa que está tratando de jugar el uno contra uno. Separa cuatro metritos. Lanza. Falla. Y el rebote es para el equipo andaluz. El pase de Gonzalo Orozco que no era bueno. La recuperación de Asier. Y la transición muy bien defendida por el equipo andaluz. El balón interior para Asier. Que busca su mano hábil. La izquierda falla. Coge su propio rebote. Y anota. En el propio rebote Asier. El árbitro ha parado el encuentro porque el marcador de veinticuatro segundos no se ha activado. Y habrá que volver a sacar campo defensivo para el equipo cordobés. Tiempo muerto solicitado por la mesa para poder corregir este error. 13-12. Sigue la anotación escasa en este partido con tan solo dos puntos en este segundo cuarto. Donde el Bilbao Basket ha recortado un poco de distancias. Instrucciones por parte del equipo andaluz. Para este segundo periodo donde todavía no han conseguido anotar en juego. Ninguna de las dos acciones que han tenido. El equipo andaluz. Que también cuenta con una pequeña grada de apoyo. Que han venido, se han desplazado desde la ciudad de Córdoba. La cual recomiendo mucho ir a hacer turismo. Una ciudad preciosa. Volverá a sacar de fondo el equipo cordobés. Esta vez ya con el marcador. Tiempo de lanzamiento de posesión correctamente. Palón para CJ Williamson que está en pista de nuevo. Máximo anotador hasta ahora del encuentro. Máximo anotador de su equipo. Y referente de este equipo cordobés. Primera falta personal de Asier. En la lucha por ganar la posición interior. Valor con Alejandro Valor. Que se carga con la primera falta personal. Y será saque de fondo para el equipo cordobés. Balón en juego para Derrico Quechi. Balón para Gonzalo Orozco. El bloqueo de CJ Williamson. Finta la salida. Balón para Gonzalo. El pase es buenísimo. Y la segunda falta personal de Asier Fernández. Consecutiva. La segunda sobre Alejandro Valor. Esta vez con dos lanzamientos libres para el jugador. Que defiende los colores verdes y blancos. Primer lanzamiento anotado. Primer punto de este segundo periodo para su equipo. Ahí va con el segundo. Ha anotado también. Habrá cambio tras las dos faltas consecutivas de Asier Fernández. Se retira a descansar al banquillo. Y entra otra vez Elvis Solochukwu. Elvis que ya había disputado minutos en el inicio. Vemos como Córdoba no para de presionar. No para de buscar retrasar la subida de balón. Es Unai Barandaya el que llegaba. Lanzaba y fallaba. Pero cogía su propio rebote. Y anotaba la canasta para sumar dos nuevos puntos. Al marcador del Bilbao Basket. Los dos primeros puntos de Unai. En esta fase. En la que viene como referente del equipo de Bilbao. Sigue trabajando al poste bajo. Alejandro Valor. Forzando otra falta personal. En este caso de Elvis. La tercera consecutiva que recibe. Con su trabajo incansable en el poste bajo. Donde está haciendo mucho daño. A los jugadores interiores de Bilbao Basket. La salida ahora para CJ Williamson. A su mano izquierda. Diez puntitos para CJ Williamson. Balón para Unai Barandaya. Vemos como está en línea de tres. Amenaza. Y recibe una falta personal de CJ Williamson. En el intento de penetración de Unai Barandaya. Será la segunda falta personal en este periodo del Coto Córdoba. Balón para Kepa de Castro. Kepa que recibe el bloqueo y el rebloqueo de Elvis. Es ahora Chacón el que va para adentro. Chacón el que rectifica. Chacón el que anota. Y Chacón el que recibe la falta personal con la canasta por parte del número 15 del equipo cordobés. Alejandro Valor. Dos más uno para Iker Chacón. Que reduce distancias con posibilidad de empatar el encuentro desde el 4.75. Vuelve a pista. Íñigo Beto Laza se sienta. Y ahora Kepa de Castro. Ahí va con el lanzamiento adicional Iker Chacón. Que lo falla. Y ha habido un jugador del equipo de Bilbao que ha accedido antes de tiempo a la zona. Balón para el equipo cordobés. Bota la pelota Gonzalo Castro para cruzar campo. Vemos como vuelve a recibir la pelota. Y esta vez están buscando la salida de Rico Quechi. Que penetra por el centro. La bombita que falla. El rebote es para el omnipresente. Alejandro Valor que recibe un tapón. El contraataque. Íñigo la saca para el triple de Unai. Falla. Unai más allá del 6.75. No está afortunado Unai en este primer partido de la fase de ascenso. Con varios errores. Forzaba ahora la situación por línea de fondo. Alejandro Valor. Defendía muy bien Elvis. Que ha visto como Alejandro no ha tenido que impactar la pelota en su cuerpo. Para forzar un saque de fondo. Porque se veía ya sin opciones de sacar ventaja en esta situación de uno por uno. Apenas 11 segundos en el reloj de posesión. El balón para Gonzalo Orozco. Gonzalo busca a CJ Williamson. Esta vez no decide buscar la situación personal. El tiro que falla Alejandro Valor. El rebote es de Unai que cruza campo. Y le da el balón a Íñigo para que distribuya y empiece. Íñigo que pide a Elvis que suba. Cabecera para el bloqueo. El bloqueo que encuentra. Pero no encuentra a Elvis. Encuentra a su compañero Iker Chacón. Que falla con la izquierda desde debajo del aro. Ante la presencia de Derrick Ogechi. Balón ahora para CJ Williamson. Que intenta ir por línea de fondo. Se levanta y recibe el tapón de Elvis. Balón para Unai Barandaya. Que cruza campo. Fuerza hasta línea de fondo. Sale trastabillado. No consigue levantarse. Pero sí sacar el balón para el triple de Íñigo Pedrosa. Primera vez que el Bilbao Basket se encuentra por delante en el marcador. Con este triplazo que estamos viendo en la repetición. De Íñigo Pedrosa. Tras la acción de Unai Barandaya. Cambios en el Coto Córdoba. Y cambios en el Bilbao Basket. Entra a pista por Eneco Salinero. Y se sienta el autor del último triple. Íñigo Pedrosa. Mientras que por parte del equipo cordobés vuelve a pista. Javi Lucas. Lucas Muñoz. Y Manu Varela. La acción que intentaba por línea de fondo. Nando Bello. Ha sido acto de falta personal. El jugador número 22 del Bilbao Basket. Última falta antes de entrar en bonus para el equipo de Bilbao. Que ahora jugará desde saque de banda. Y pondrá el balón en juego. El jugador número 11. Y al mando de este Córdoba. Lucas Muñoz. Lucas por la izquierda. Lucas que penetra. Encuentra en la esquina para el tiro liberado. Pero falla el rebote. Es de Íñigo Chacón. Que él mismo se encarga de subir la pelota. Y dársela a la base de este equipo. A Íñigo Beto Laza. Que recibe el bloqueo de Elvis. Se marcha por la derecha. Intentaba encontrar a Elvis. No lo ha encontrado. Sí que encuentra a Íñigo. Ahora sí que encuentran a Elvis en el poste bajo. Elvis que juega. Elvis con la derecha. Elvis falla. Pero la lucha incansable de Unai Barandaya. Por el rebote ofensivo. Provoca que no haya un entendimiento entre los jugadores del Córdoba. Y el balón sea de línea de fondo. Para el equipo de Bilbao Basket. 14 segundos y una nueva oportunidad. El balón es para Unai. Que se levanta de 3. Y vuelve a fallar. No está acertado Unai en este comienzo de cuarto. Peleaba el balón Chacón. Pero los árbitros deciden que esta posesión es para el equipo andaluz. Ahí pone el balón en juego. Cruza campo. Y encontramos a CJ Williamson. Un CJ Williamson que no participa mucho. Pero que cuando encara al aro y es ofensivo. Como ahora. Por ejemplo en este tirito. Suele ser bastante letal. Aunque ahora ha fallado. Y en la pelea del rebote se queda el balón. Bilbao Basket. En un segundo cuarto. Donde están dominando el partido. Donde a través del rebote también están consiguiendo segundas opciones. Que le permiten estar ahora mismo por delante en el marcador. La transición. Que llegaba de lado a lado de Neko Salinero. No ha podido completar con la acción. Pero sí que recibe la falta personal. Y serán dos tiros libres. Falta personal que le cae a Lucas Muñoz. En la acción en la que Neko trataba de llegar a canasta. Y por la que tiene ahora dos tiros libres. El primero no lo anota. Va con el segundo. Tampoco se sale de dentro. No hay suerte para el equipo de Bilbao. Que no anota ninguno de los dos tiros libres. Hemos visto como en el partido anterior. Max fallaba sus cuatro lanzamientos. Un jugador muy fiable. Ahora están fallando también algunos jugadores. Los lanzamientos de cuatro setenta y cinco. Buena defensa de Bilbao. Apreta Cotto Córdoba. El lanzamiento de tres. Que se sale también. Y el rebote que lo pelean todos. Lo pelean todos los jugadores que hay en pista. Finalmente sale y será balón para el Bilbao Basket. Cruza de Acampo Íñigo. Se pone en zona. El Cotto Córdoba. Una zona dos, tres. Elvis en el poste alto. Ahora hay un ajuste. Donde Íñigo penetra por el centro. Falla. Pero puntea el rebote. Otro triple de Unai. Otro triple que no consigue anotar. No está acertado Unai. No está acertado la referencia. Del Bilbao. Que ahora sí que pone cuerpo y defiende. Para que no consiga anotar el Cotto Córdoba. En eco solo. En el contraataque falla. Y en el rebote habrá lucha entre CJ Williamson. Y Iker Chacón. El balón en este caso se queda en posesión del equipo andaluz. Una transición con una acción muy clara por la izquierda. Para Iker Chacón. Que se le escapa en el último momento. Vemos como se lamenta. No consigue anotar. Se queda el balón. Cotto Córdoba. El balón para Lucas. Lucas que fuerza la acción. Y la falta personal del número 13. En eco Salinero. Se encuentra ya en bonus el equipo vasco. Por lo tanto serán dos tiros libres para Lucas Muñoz. Que intentará igualar el marcador actual del 17-19. Donde el equipo cordobés en estos seis minutos y medio apenas ha podido anotar cuatro puntos. Intentará ampliar esa cantidad Lucas que el primero lo anota. Vamos con el segundo lanzamiento. Se preparan cambios por parte del equipo cordobés. Entra también el segundo. Cambio y se retira el equipo cordobés. El número 33 Manu Varela. Entra con el 25 Antonio Bioque. Bota el balón Inigo en campo ofensivo. Buscan a Unai Barandalla. Que se la cede a sus compañeros. Es Inigo el que acepta el bloqueo. Inigo el que lanza pero el balón va a tabla y falla. El rebote es para Max Amoafo. Falla la atención el contraataque solo de Inigo por el centro. Canasta de Bilbao Basket que vuelve a coger ventaja en este marcador. 21-19 en los últimos 2-50. CJ Williamson es el que ahora intenta penetrar por el centro. Sale a la defensa Elvis. Que anota la canasta por el centro. Forzando la acción. Pidiendo la falta personal CJ Williamson. Empate a 21 en el marcador. Y tiempo muerto solicitado por el equipo de Bilbao. 21-21 en este primer cuarto. Pero 19-19 también en el aspecto del rebote ofensivo. Decíamos que también misma cantidad de rebotes por parte de un equipo que por el otro. 19-19 pero el Bilbao Basket es el que ha conseguido un total de 7 rebotes ofensivos. 7 segundas acciones. 7 segundos intentos para poder remontar la distancia que había conseguido en el marcador. El equipo de Coto Córdoba en este primer cuarto. Y que ahora se ve igualado a 21 puntos a falta de 2-39 para la finalización de esta primera mitad. Una primera mitad sorprendente en cuanto a que Unai Barandaya lleva 1-7 en tiros de campo. Y no consigue entrar en partido un jugador que nos tiene acostumbrados a superar la decena. Incluso la veintena de puntos por partido. Y que hoy no está viendo el aro con cierta claredad. Es ahora el propio Unai el que sube el balón. El que pasa al campo ante la asfixiante defensa de Coto Córdoba para tratar de cruzar campo. La puerta atrás muy buena de Íñigo Betolaza. Qué bien la ha visto el otro Íñigo Pedrosa. Cómo lo ha encontrado la canasta fácil para el base del Bilbao. Que sitúa otra vez los dos puntos en el marcador. Estira la goma y la vuelve a coger. Dos puntos arriba otra vez para el Bilbao. Ataca el Coto Córdoba en lanzamiento de tres. Con una mano encima. Vaya triple de Antonio Bioque. Vaya zurdita. Ha sacado a pasear. Vuelve a mandar en el marcador el equipo de Córdoba. Se le escapa el balón a Íñigo Betolaza. Le reclama al árbitro que ha habido un contacto. El árbitro le dice que no hay nada. El balón sale por línea de fondo y será posesión para el equipo que ahora mismo manda en el marcador a falta de un minuto y cincuenta segundos. Recibe el balón Antonio Bioque que se lo devuelve a Lucas Muñoz para que se encargue de dirigir la toca a Íñigo que le forzaba. Punto de cometer. Ocho segundos. El balón de Lucas que recibe los dos bloqueos se levanta Derrick desde más allá del 6'75 y triple para Derrick Ogechi. Dos triples consecutivos. 6-0 de parcial para Coto Córdoba que le sitúa cuatro puntos por delante. El triple de Elvis que no toca ni aro. Y sale por línea de fondo. Recupera la ventaja Coto Córdoba a falta de 1'15. Cuatro puntos arriba. Para llegar al descanso de este segundo partido de la fase de ascenso. Ale Plata intentaba presionar Unai Barandaya la subida de balón de Derrick Ogechi. Que ha cruzado campo y el balón es para el timón. Para Lucas. Lucas que intenta encontrar en el poste bajo. CJ Williamson que carga el reverso con la izquierda. Falla. A punto de anotar el 2 más 1 para CJ Williamson. La falta de Unai Barandaya. Serán dos tiros libres para CJ Williamson. Que ha llevado 12 puntos en su haber. Puede ampliar hasta los 14 cuando hemos entrado ya en el último minuto del partido. Apenas 52 segundos. Primer tiro libre anotado. Segundo tiro libre también anotado. Parcial de 8-0. Del 21-23 al 29-23. Sube la pelota Inigo Beto Laza. Balón en cabecera para Unai. Unai que recibe el bloqueo. Unai que separan tres pero no puede lanzar entre la defensa de Max. Balón para Elvis que la saca. La tiene Inigo. Últimos segundos de posición. El tiro es de 3 de Inigo. El tiro. El tiro punteado. El triple que mete en los últimos segundos de posesión. Inigo Beto Laza. Últimos 20 segundos de partido con 3 segundos de decalaje respecto a la posesión. Último ataque de Coto Córdoba. Veremos si le da tiempo a Bilbao. Penetra Lucas. Balón para Derrico Quechic. Que esfuerza por línea de fondo. El tiro es de 2. Que lo falla. El remote para Chacón. Que lanza desde más allá de su campo. Y el balón golpea en el tablero. Damos por finalizada. Esta primera mitad del partido. Entre Coto Córdoba y Bilbao Vázquez. Con 29 a 23. Y el partido. La primera mitad del partido. del equipo andaluz. Fuerza a la acción. Pero no consigue anotar la transición para el equipo de Córdoba. El balón que le llega a Derrico Quechic. Intenta buscar el poste bajo a CJ Williamson. La tiene CJ Williamson. El tiro que amaga Fernando Bello. Balón dentro. Canasta para Alejandro Valor. Dos puntitos para el equipo córdobés. Intentaba Kepa amenazar por línea de fondo. El balón se lo queda Iker Chacón. Que fuerza la acción por la derecha. Pierde la pelota. Recupera a Alejandro Valor. El contraataque que intentaban acabar con Fernando Bello. Se estira para anotar. Dos puntos. Delante de Unai Barandalla. 4-0 en esta salida del tercer cuarto de la segunda mitad para el equipo andaluz. El tiro de Íñigo que falla. Elvis la pelea. Elvis la coge. Y Elvis recibe la falta personal. Segunda falta personal de Lucas Muñoz. Y serán dos tiros libres para Elvis. Protesta el banquillo de Córdoba. De que la acción era bajo. No era acción de tiro. Pero el árbitro ha considerado que ya estaba levantando la pelota Elvis. Y por tanto serán dos lanzamientos libres para el jugador de Bilbao Basket. Que lanza el primero. Y se le sale de dentro. 4-0 en este arranque de la segunda mitad. Que estira un poco más la distancia. Sí que anota el segundo. Primer punto en la segunda mitad para el equipo de Bilbao. El equipo de Miquel Torres. Balón ahora para Lucas Muñoz. Que encuentra a Derrico Quechi. La mano buenísima de Kepa de Castro. Que corre el contraataque. Encuentra a Íñigo. Balón para Unai. Unai por la derecha. Unai que recibe la falta. Pero no consigue anotar la canasta. Que le llevaría a sumar dos puntos más a su casillero. Finalmente recibe la falta y tendrá dos tiros libres. Entonces veremos si el bueno de Unai es capaz de sumar desde la línea de 4-75. Un jugador que nos tiene acostumbrados a anotar. Y que hoy no está encontrando el aro con facilidad. Primer tiro limpio. Anota Unai. Tres puntos ya para él. Segundo lanzamiento. Anotado también con un poco de fortuna. Pero termina dentro. Son ahora tres puntos consecutivos para el equipo vasco. El balón para CJ Williamson. CJ Williamson en cabecera. Le vuelve balón a Lucas Muñoz. Lucas que penetra. Lucas que intentaba tirar. No encuentra el espacio. Cambio de jugadores. El lanzamiento de Derrico Quechi que falla. El rebote es para Íñigo. Que ya cruza campo ofensivo. Íñigo que buscaba a Elvis. No lo ha podido encontrar. Unai que intenta forzar la acción. No puede. Pasos finalmente de Unai. Que le vemos con serias dificultades para poder anotar. Un jugador con una capacidad ofensiva. Para llevar puntos a su casillero desde diferentes posiciones del campo. Que hoy no está encontrando. No se encuentra cómodo. La defensa. El scouting preparado de... Del Coto Córdoba. Está surgiendo efecto. Y está dejando a Unai en tan solo cuatro puntos. En este partido. En lo que llevamos de partido. Nuestros 23 minutos de juego. Presionan ahora la línea de pase. Vemos como Bilbao ha subido un poco la intensidad defensiva. Está ahora Elvis con Alejandro Valor aguantando. Llega la ayuda Iker Chacón. La intentaba tocar por detrás. El tiro forzadísimo de Lucas Falla. Y el rebote para Elvis. Lo tocaba CJ Williamson. Y pedía que fuese balón para Córdoba. Pero el árbitro decreta que el balón es para el equipo de Bilbao Basket. Que ya sube el balón y cruza campo con Íñigo Beto Laza. En los mandos. Y el balón como siempre para un omnipresente Unai. Ataca Kepa. No encuentra la acción clara. Balón para Íñigo. Íñigo utilizando el bloqueo y rebloqueo de su compañero Elvis. Fuerza la acción. El balón es para Kepa. Que penetra por la izquierda. Mal pase. Pierde el balón. Ataca Lucas. Que no lo ve claro. Se para. Saca el balón para CJ Williamson. Con el tiro de 3. De CJ. Ha notado CJ. Que se vaya hasta los 17 puntos. En este partido. Casi la mitad de su equipo. De los 36. 17 son de CJ Williamson. La respuesta ahora de Unai. Que no entra. Se queda corto otra vez Unai. No está teniendo suerte. En este primer encuentro Unai-Barandaya. En el que lleva 0 de 5 en tiros de 3. El balón que intentaba anotar ahora Alejandro Valor. La coge Elvis. Unai por el centro. Unai que finta. Unai que recibe la falta de CJ Williamson. Una falta dura. Que no le ha dejado levantarse. Se queja de la mano. CJ Williamson. En su primera falta personal. Se disculpa. Ahí vemos con Unai. El que le está costando. Pero bueno. Desde la línea de 4.75. Irá sumando poco a poco. Vemos que hay cambios en el Bilbao Basket. Se retira Kepa. Entra con el número 13. En eco Salinero. Unai que desde el 4.75. No falla. Y tendrá ahora el segundo lanzamiento. Este también va dentro. Ataca el equipo cordobés. Ataca. CJ Williamson por línea de fondo. El traspiés. El rectificado. No toca ni aro. Pero coge el rebote. El equipo cordobés. Unai Barandalla. Que consigue taponar. Y al final. El balón sale por línea de fondo. Y será posesión. Para el equipo. No. Parece ser que los árbitros. Ante la finalización. Del tiempo de posesión. Han decretado que el balón. Es para el equipo. De Bilbao. Puesto que ninguno de los jugadores. Había. Tenido posesión. Había cogido balón. Con las dos manos. Por lo tanto. No se reinicia el tiempo. El equipo. Oh. Vaya euro. Step de Iñigo. Para finalizar. Con los dos puntos. La mano izquierda. Que vuelven a poner al Bilbao Basket. Muy cerquita en el marcador. 36. 33. El Bilbao Basket. Con su gran animación. Que está apretando. Para tratar de defender. Esta posesión. El triple de Derrick Okechi. Que no toca ni aro. El balón. Es para Elvis. Cruza campo. Iñigo. No se entiende muy bien. Con Unai. Y atacarán. En estático. Fuerza la opción. Unai. No encuentra. Un tiro liberado. Es Iñigo ahora el que juega. Intenta jugarle. A. A Elvis. Dentro del aro. Que falla. Pero. Ha habido falta personal. De Derrick Ogechi. En el lanzamiento. Dos tiros libres. Para Elvis. Tiempo muerto. En el campo. En la cancha. En el pabellón. Plá del Arc. Tiempo para corregir. Para. Arreglar. Situaciones. Por parte de. Del Coto Córdoba. Vemos que. CJ Williamson. Se marcha ya. Hacia los 20. De valoración. Con 17 puntos. Mientras que ningún compañero. Supera los 10. De valoración. Un Max Andreata. Que. Ha salido de inicio. Pero no. No ha vuelto a jugar. Por parte de. Del Fundación Bilbao. Que vemos ahora. En imágenes. El más valorado. De. De este encuentro. Iker Chacón. Con 8. De valoración. Mientras que vemos. Que Unai Barandalla. Sigue. Con los 6 puntos. Uno de 8. En tiros de campo. Y solo. Cuatro tiros. Libres. Anotados. No ha conseguido. Encontrar el aro. En tiempo de juego. Lleva 4 rebotes. Y ha perdido. 3 balones. El bueno de Unai. Que. Su equipo. Seguro que. Confía en él. Le ha sacado de más de una situación. Ha sido jugador determinante. En esta. En esta fase regular. Para el equipo de Bilbao. Y se dispondrá ahora. A lanzar los. Los dos lanzamientos. Elvis. El primero. Falla. Tendrá la oportunidad ahora. De poder anotar. Este segundo lanzamiento. El jugador. Que defiende los colores. Del Bilbao Basket. Elvis. Solo Chuku. Este si que entra. 36. 34. Se acerca en el marcador Bilbao. Que no deja que Coto Córdoba. Se despegue. Del partido. Y se mantenga vivo. El encuentro. A lo largo de este tercer cuarto. El doble bloqueo. Que llega para la finta. Del lanzamiento de tres. De Derrick. El balón va dentro. Para Alejandro Valor. Que no perdona. Desde dentro de la pintura. Un Alejandro Valor. Que está haciendo mucho daño. Mucho, mucho daño. En la pintura. Coto Córdoba. Coto Córdoba que vemos ahora en una zona 1-3-1. Habían planteado, parece ser. Y donde Unai al penetrar ha forzado la falta personal. Y dispondrá de dos tiros libres más. Es la sexta falta personal que recibe el bueno de Unai Barandaya. Habrá cambio ahora en el Bilbao Basket. Se retira Elvis. Entra con el número 8 a Sier Fernández. Cuando vemos que Unai lanza el primer lanzamiento. Y no falla. Anota. Segundo lanzamiento. También dentro. 6 de 6. En este caso. Impecable. Unai desde el 4-75. Para volver a acercar otra vez. A tiro. Al Bilbao Basket. En este tercer periodo. Al que ya tan solo le quedan 4 minutitos. Penetraba ahora Gonzalo Orozco. Y recibe la falta personal. Ante el aplauso. Y la ovación. De la grada. Andaluza. Porque es la primera falta que comete el Bilbao Basket. En este tercer periodo. Va a sacar de banda el Coto Córdoba. Balón para Max Andreata. Que ha vuelto al partido. Intentaba Derrico Quech y penetrar. Max que ha intentado la penetración. Pero ha cometido pasos de salida. Y será en este caso posesión para Bilbao Basket. Que tiene opción de empatar. O de ponerse por delante. En este partido. Donde ya vemos la zona 2-1-2. Que plantea el equipo de Bilbao. Con muchos ajustes. La puerta atrás. Del equipo de Bilbao. El triple desde la esquina. De Neko que se sale. Y el rebote de Derrico Quech y la contra. De Gonzalo Orozco. Que no lo ve claro. Y decide parar y jugar con Derrico Quech. Balón a Gonzalo. Que busca la continuación con Max. Max. Que acaba anotando. E intentaba hacer el mate. Se ha quedado un pelín corto. Pero los dos puntos que suben al marcador. Otra vez los cuatro de distancia. Entre ambos equipos. Penetra Inigo Beto Laza. Bien defendido por Derrico Quech. La finta y el pase perfecto para Chacón. Que no consigue anotar. El rebote se lo queda Gonzalo. Que lo bota en los pies de Max Andreata. Pierde la pelota. Y un listísimo. El eco salinero. Consigue la pelota. Y recibe la falta personal del propio Max. Y ahora tendrán dos tiros libres. Se retira el número 22. Unai Barandalla. A descansar un poquito. Sale por él el número 12. Iñigo Pedraza. Y se retira también en el número 30. Iñigo Beto Laza. Y sale Kepa de Castro. Minutos de descanso para el bueno de Unai. Que bien seguro que no tardará en volver a aparecer. En lo que queda de cuarto. De cuarto. Dos lanzamientos para Eneko. Ahí va el primero. Se sale de dentro. No están finos. Los jugadores de Bilbao Basket. A excepción de Unai. Que no lleva un inmaculado. 6 de 6. Segundo lanzamiento. Este sí que anota. 40-37. Tres puntos de distancia. Apreta Kepa sobre Gonzalo Orozco. El ataque es para el equipo cordobés. Que el balón le llega a Derrico Quechi. El rectificado no lo anota. La pelea por el rebote termina en una lucha. Entre Fernando Bello y Iker Chacón. El balón seguirá siendo para el equipo andaluz. Con 7 segundos en el reloj de posesión. Después de que el lanzamiento de Derrico Quechi no entrase ni tocase el aro. El corte para CJ Williamson. Y adivinen qué hace CJ Williamson cuando tiene el balón en sus manos. A notar. Dos puntitos más para CJ. CJ vuelve la zona para el equipo andaluz. El balón es para Kepa que fin da el tiro. No lo ven claros jugadores de Bilbao. No tienen posiciones claras para el lanzamiento. La zona que se convierte en una zona mixta terminando en individual. Y propicia la pérdida del balón de Kepa. Imprecisiones en este tipo de defensa para el equipo de Bilbao. Que ve como pese a tener una buena circulación no encuentra tiros fáciles. Y no consigue anotar ante la zona que propone el equipo cordobés. Sigue apretando Kepa la subida del balón ante Gonzalo Orozco. Hay cambio. Si el balón es para CJ Williamson. CJ Williamson para Max. Pero le devuelve la pelota. Y la falta es de Kepa de Castro. Serán dos tiros libres para CJ Williamson. Protesta a los jugadores del equipo andaluz. Reclamando una falta antideportiva de Kepa por el agarrón. No lo consideran así los árbitros. Quedarán solo dos tiros libres al jugador que defiende los colores del equipo andaluz. Primer lanzamiento que no consigue anotar CJ Williamson. Es el primer error desde la línea del 4.75 para este jugador que llevaba un inmaculado 4 de 4. Y que ha fallado en su primer lanzamiento. Ahora tenemos el segundo que sí que lo anota. Y sube la distancia hasta los 6 puntos. Intenta correr el Bilbao para que no monte en la zona el equipo de Coto Córdoba. Que ajusta muy bien en cuanto a los jugadores. Que una vez han pasado 10-12 segundos cambian a individual. Y terminan forzando las acciones de un filo a basket que encuentran ahora en Ecosal y Nero. Una salida ante este tipo de presión. Con dos puntitos que reducen la distancia a tan solo cuatro. Aunque CJ Williamson estaba intentando recortar distancias. El balón es para Max Andeatra. Una buena circulación del equipo de Córdoba. Y el triple esquinado de Antonio Bioque. Que devuelve los 7 puntos de distancia. La arroba CJ Williamson. Atención CJ se va hacia el aro. El traspiés. La canasta. Y el tiro libre adicional. La falta de Kepa. Que se queja de haber recibido un golpe en la cara de CJ Williamson. A la hora de penetrar. Dos más uno para CJ Williamson. Ya ha llegado a los 20 puntos. Y dispondrá de un tiro libre adicional para tratar de anotar. Y llegar a los 21. Y a los 10 de diferencia en el marcador. Se retira Kepa dolorido. Y vuelve a pista Unai Barandaya. Tendrá el tiro libre adicional CJ Williamson. Anota. Y pone los 10 de distancia en el marcador. 49-39. La zona que se le está atragantando al equipo de Bilbao Basket. Que no ve con facilidad. Como poder sobreponerse ante este tipo de defensa. El balón que intentaba anotar Javi Rodríguez. Pero recibe el tapón de Max Andreata. Sigue con el balón CJ Williamson. Que va hacia el aro. Y esta vez no consigue anotar. Que intenta correr. El Bilbao Basket. Con un triple en transición. Que falla. El rebote. Lo toca en última instancia a Sier Fernández. Y el balón será para el equipo andaluz. Cambio. Se retira con el número 4 CJ Williamson. Vuelve a pista Lucas Muñoz. Se retira por parte de Bilbao Basket. Con el número 12 Íñigo Pedrosa. Y vuelve Íñigo Beto Laza. El balón es para Córdoba. Para Gonzalo Orozco. Defendido por Unai Barandalla. Presiona las líneas de pase. No dejan tirar. Anteo Noybiosque. Que ya había anotado dos. La acción de Fernando Bello. Que no consigue anotar. Y es ahora Bilbao Basket quien ataca. Ante una defensa. Ahora individual. De Córdoba. Balón para Unai. Unai forzando la acción. Unai que no encuentra el aro. Unai que pisa la línea de fondo. Y será balón para Coto Córdoba. Un Unai que no está teniendo hoy su mejor partido. Y que no encuentra situaciones claras. Ante la defensa que le propone el equipo cordobés. Últimos dos segundos de este tercer periodo. Este tercer periodo con claro dominio del equipo andaluz por 20 a 13. Y que tiene esta última opción para poder anotar y aumentar más las distancias. El pase largo que no consigue controlar. Y la tira Javi Rodríguez que falla. Más allá desde su campo finaliza este tercer cuarto. Tira Javi Rodríguez que falla. Tira Javi Rodríguez. Tira Javi Rodríguez. Tira Javi Rodríguez. Y que puede ser la escena de la acción. Y que puede ser la cárcel. Tira Javi Rodríguez que falla. Y que debe tener que hacer ajuste a la intervención. Y que puede ser ajustada. Y que puede ser ajustada a la hora de recibir. Ahí lo tenemos. Y que nos reciben el yigo. Y que busca la salida del sacón. y este busca a Unai Unai que no consigue sacar una ventaja la queda Íñigo la continuación para Elvis Elvis que lanza falla y el rebote se lo queda Lucas el árbitro que para el contraataque para señalar la falta técnica personal al entrenador del Bilbao Basket que reclamaba la falta personal el contacto que había sufrido Elvis a la hora de realizar su lanzamiento y que no habían señalado los árbitros al considerar que no había contacto entre ambos jugadores se dispone a lanzar el tiro libre Lucas que anota el tiro libre y aumenta hasta los 11 la distancia en el marcador entre ambos equipos posesión ahora para Coto Córdoba el balón es para Lucas Lucas que busca CJ Williamson CJ Williamson bien defendido esta vez por Iker Chacón está intentando jugar a Fernando Bello que no encuentra situación pero ve el pase perfecto para Lucas que estaba completamente solo bajo del aro y ha notado a placer los dos puntos es ahora Unai el que intentaba la bomba y la falla el balón es para Elvis que la saca para Unai Unai encuentra a Íñigo y el triple de Íñigo va dentro Íñigo vuelve a meter a su equipo en partido 10 puntos de distancia 12 puntos para Íñigo Beto Laza que quiere que el Bilbao Basket siga vivo en este encuentro la falta personal ahora es de Iker Chacón dos tiros libres más para CJ Williamson que no pretende más que aumentar su casillero de puntos el primero lo anota el segundo allá va el bueno de CJ también va dentro dos puntitos más para CJ balón ahora para Bilbao Basket a los mandos de Íñigo intentaba el trap el dos contra uno CJ Williamson el balón se lo queda Unai que intenta el bloqueo bien defendido por Fernando Bello el balón se lo queda a Íñigo encuentra a Unai Unai hacia adentro y recibe la falta personal aunque el árbitro dice que estaba pasando a la pelota no estaba lanzando a canasta sacará de fondo entonces el Bilbao Basket de la falta recibida la salida para Iker Chacón este devuelve a Íñigo Beto Laza que intenta jugar el tiro es de tres falla y el rebote se lo queda Lucas Muñoz base del equipo cordobés distribuye ahora buscando el tiro para el tirador para Antonio Biosque esta vez no toca ni aro el tirador cordobés veremos si ha punteado el tiro el jugador del Bilbao Basket donde Unai ahora intenta atacar atacar la falta es en el corte de Lucas Muñoz sobre Íñigo Beto Laza segunda falta del Coto Córdoba en este último periodo 12 puntos de ventaja para el equipo cordobés muy estudiada esta jugada tenían el equipo cordobés que han hecho los cambios como tocaba el triple que intentaba Íñigo Beto Laza y que al final no ha podido lanzar quedan ocho décimas de posesión en este en este ataque del Bilbao Basket veremos como se las ingenian para tratar de lanzar saque de banda el balón es para Íñigo balón del árbitro para Íñigo la finta los pies queda una décima finaliza la posesión no han podido lanzar a canasta el balón es para el equipo Andaluz queremos como esta segunda mitad ha dado un pasito al frente lleva ya 12 puntos de ventaja en esta segunda mitad y puede ampliar con este ataque si consigue anotar intentaba presionar Bilbao Basket y ha retrasado la subida del balón el balón es para Lucas Muñoz presiona Unai Barandaya que recupera la pelota el pase es para Iker que anota dos puntos fáciles tiempo muerto no le ha gustado esta acción a Alfredo Galvez decide pararlo decide cortar por Lozano antes de que se acerque más en el marcador y nos vamos al tiempo muerto solicitado por parte de Coto Córdoba el segundo que utiliza en esta en esta segunda mitad todavía le quedará uno restante por los tres que todavía tiene el Bilbao Basket recordemos esta tarde disparan los partidos a las 5 de la tarde Uros de Rivas contra el Sol Gironés Bisbal y a las 7 y cuarto el anfitrión el Refitel Nadunet Giria contra el UCB Camper Eurogaza partidos correspondientes al grupo 4 de esta fase de ascenso a Le Plata que se disputa en Giria mientras que en la fase de ascenso que tenemos en Gandía disputándose a la vez el primer partido en la salud de Archena se ha llevado el encuentro entre la cultural y deportiva Leonesa con un gran partido de Plasi de Nakijim y de Jornan Toledo Zamora dos jugadores referentes en este equipo de la salud Archena mientras que el encuentro entre el Mollet y el equipo canario de Aridane actualmente lleva 8 puntos de ventaja el equipo de Aridane ya está el balón en juego el equipo cordobés que no consigue sobrepasar la presión del Bilbao Basket es Unai el que separan tres en el contraataque lanza y como ha ocurrido hasta ahora no consigue anotar aunque el balón se queda para Bilbao Basket Unai es ahora en acción cercana al aro trata de forzar no encuentra el triple de Asier se sale de dentro y el rebote favorecerá la posesión para el equipo de Bilbao vemos como los aficionados de Bilbao entonan el mítico Gotaen y Dabasí Arte referente a no darse por vencido a luchar hasta el final que tanto se escucha en los campos vascos era Unai el que penetraba por línea de fondo que recibe la falta de Gonzalo Orozco y el que trata de volver a la senda de la anotación el que trata de llevar las riendas del equipo en este último cuarto con dificultad con dificultad pero mete el balón en el campo el Bilbao Basket el triple de Íñigo el triple de Íñigo que se sale de dentro el triple hubiese sido un punto de inflexión para Bilbao que reducía los 10 puntos de ventaja pero se ha salido el balón de dentro la falta es de Iker Chacón la falta es sobre CJ Williamson segunda falda personal en este cuarto para el equipo de Bilbao Basket balón y posesión de fondo para el equipo Cordobés se sienta con el número 27 Elvis vuelve a pista el número 13 Eneko Salinero el balón para Derrick Ogechi que se levanta falla pero el rebote es para el omnipresente Alejandro Valor que recibe ahora el balón juega de espaldas carga encuentra Gonzalo Orozco pero no anota Gonzalo y se queda el balón Unai Barandalla ataca Unai cruza campo encuentra en la esquina al triple liberado de Eneko que falla y los árbitros cobran la falta personal de Asier Fernández en la lucha por el rebote tercera falta personal para el equipo de Bilbao y cambios en el equipo cordobés descanso para CJ Williamson máximo anotador de este partido con 23 puntos y vuelve a pista Fernando Bello sube la pelota Gonzalo Orozco la presión y el 2 contra 1 el trap que salta Íñigo no consigue sorprender se queda Fernando Bello en el poste bajo que recibe el propio Fernando Bello el triple de Derrick Ogechi falla la lucha por el rebote finalmente se la queda el equipo de Córdoba tendrá una segunda oportunidad y el balón va dentro para Alejandro Valor que la saca fuera Derrick Ogechi tercer intento Derrick Ogechi rectificado no encuentra aro pero sí que encuentra Gonzalo Orozco que anota in extremis una canasta que puede valer oro entramos en los últimos 5 minutos séptimo triple lanzado de Unai séptimo triple errado para Unai no encuentra el aro no encuentra la canasta pide la falta y los árbitros avisan de simulación al número 13 de Bilbao Basket falta de Unai barandalla para la organización de esta defensa tiempo muerto solicitado por Bilbao Basket el primero de esta segunda mitad 12 son los puntos de diferencia que separan a un equipo de otro no sé ni imágenes el equipo de Bilbao Basket recordemos esta mañana Estudiantes ha conseguido llevarse la victoria ante el grupo Anagán El Olivar mientras que ahora si todo sigue como hasta ahora el Coto Córdoba superará Bilbao Basket un Bilbao desafortunado en el lanzamiento Bilbao que no ha encontrado a su referente Unai a la hora de jugar un Unai muy presionado muy bien defendido y que está haciendo un partido realmente discreto en cuanto a lo que nos tiene acostumbrados con 8 puntos 10 de valoración 30 minutos de juego ya que ha llegado al bueno de Unai mientras que Iker Chacón lleva 28 en pista recordemos que disputarán a lo largo del fin de semana tres partidos cada equipo con opción de un cuarto en la final los equipos segundos clasificados de cada grupo vemos que ahora hay zona por parte del Bilbao el equipo de Puerto Córdoba que tiene problemas intenta atacar Lucas Muñoz recibe la falta de Íñigo Beto Laza y serán dos tiros libres para el jugador el equipo Córdobes y va con el primer lanzamiento no entra no está teniendo suerte segundo lanzamiento que tampoco anota y el rebote es para Íñigo que cruza campo corriendo intentando atacar muy rápido la acción de Unai con la izquierda que es canasta apenas unos segundos de diferencia y ya han anotado presionan la subida de la pelota dificultan el paso con el trap el balón se lo queda Derrick Oquechi y es Gonzalo Orozco el que ahora se dispone a distribuir vuelve la zona para el equipo de Bilbao el triple esquinado de Derrick corto pero el rebote es para Alejandro Valor que golpea la pelota de su compatriota Unai y tendrán saque de banda favorable con 11 segundos en el reloj de posesión ahí vemos la canasta de Unai como fuerza con la mano izquierda como termina la extensión con el golpe de dedos sigue la defensa presionante en zona no encuentran espacios el balón para Fernando Bello con la izquierda ahora que falla y el rebote como no para Alejandro Valor omnipresente Alejandro hoy intentaba forzar la acción Unai el triple de Íñigo que es falla y el balón es para Córdoba que empieza a darle color a este partido empieza a tener un claro dominador con apenas 3 minutos 50 segundos por jugar se queda mucho pero la diferencia se va hasta los 12 puntos y posesión con el triple que puede sentenciar el partido de Fernando Bello triple de Fernando Bello que pone los 15 de diferencia entre el Coto Córdoba y Bilbao Basket un Bilbao Basket que no consigue anotar con facilidad ahora sí que recibe la falta Asier Fernández la primera falta personal de Alejandro Valor y serán dos tiros libres para Asier Bilbao Basket que lleva 20 puntos en toda la mitad 13 en el tercer cuarto y solo 7 en este periodo falla ahora Asier Fernández quizá esa sea la lacra de este Bilbao Basket que lleva un 11 de 22 en tiros libres un 50% sí que anota este segundo para el 12 de 23 aún así 11 tiros libres fallados por parte de Bilbao Basket que al final suponen una gran pérdida de oportunidades de sumar puntos en el casillero el balón ahora mismo es para Alejandro Valor y la falta es de Asier Fernández sobre Lucas Muñoz otra vez irá Lucas a la línea de tiros libres la serie anterior había fallado los dos tiros libres veremos ahora que hace Lucas con estos dos lanzamientos desde el 4 75 vuelve a fallar Lucas otro tiro fallado Lucas que lleva un 3 de 6 en lanzamientos 3 de 7 para él ha fallado los últimos 4 pero ahí está Fernando Bello para arreglar el papelón con ese rebote ofensivo y otra oportunidad fuerza ahora Lucas defendía la acción defensiva de Bilbao Basket que termina por el rebote de Íñigo el balón para Iker Chacón y la falta de Fernando Bello lanza el primero Iker no lo anota el segundo tampoco no consiguen anotar desde el 4 75 el equipo de Bilbao Basket que se va a ir con un 12 de 25 por debajo del 50% y eso al final en una fase de clasificación te castiga ante un equipo como el Coto Córdoba que no ha perdonado tanto es Íñigo ahora el que busca Unai Unai se palanta línea de 3 el octavo triple el octavo la octava vez que falla el lanzamiento Unai que no ha tenido suerte hoy el rebote es para Córdoba la falta desesperada de Asier y el cambio que se retira el propio Asier y entra el número 12 Íñigo Pedrosa 14 puntos de diferencia 2 minutos por jugarse y 2 tiros libres para Alejandro Valor Alejandro Valor lleva 8 puntos 7 rebotes 15 de valoración justo por detrás de CJ Williamson que lleva 29 el primero no lo anota series de muchos errores en ambas canastas en ambos lados de la pista va con el segundo lanzamiento Alejandro Valor este sigue va dentro saca Unai rápido balón para Íñigo la transición en apenas segundos han llegado al campo ofensivo y Íñigo el que lanza de espaldas forzadísimo buscando una canasta rápida no puede ser Coto Córdoba que trata de matar el partido que pase el tiempo entramos en los dos últimos minutos con 15 puntos de diferencia recupera ahora Íñigo la carrera para Iker Chacón el triple en las esquinas no renuncia a él para sacar a Unai Unai que fuerza la acción con la derecha el Eurostep canasta canasta de Unai y tiempo muerto cambio los últimos dos minutos de cada partido recordemos que cuando un club cuando un equipo tiene la posesión pueden realizar cambios sin la necesidad de que el balón salga por fuera de banda o alguien cometa alguna infracción después de canasta pueden haber cambios siempre y cuando seas el equipo que tras esta acción tenga que sacar balón para Derrick o Kechi Derrick que carga con el hombro intenta cruzar campo y lo consigue con un pase hacia Lucas el trap entre Íñigo el trap entre Íñigo y Unai que termina con la falta que sanciona al árbitro falta de Unai que serán dos tiros libres para Lucas últimos cuatro tiros libres fallados allá va Lucas este sigue lo anota aumenta la distancia 14 puntos pueden ser si anota este segundo tiro libre así es 14 puntos se retira Lucas vuelve Gonzalo Orozco se retira Íñigo vuelve Kepa recordemos de la importancia que tienen los resultados y lo saberás por posibles dobles triples o cuádruples empates a la hora de decidir la clasificación el triple de Íñigo Pedrosa que vemos como es punteado y golpeado por Fernando Bello y por ello tendrá tres tiros libres ahí lo vemos como golpea con la mano serán tres tiros libres Fernando Bello que ha cometido su quinta falta personal y se retira entra a pista con el número 9 Javi Luque primer lanzamiento fallado de Íñigo Pedrosa que sigue aumentando la cantidad de fallos sigue reduciendo el porcentaje de acierto del equipo de Bilbao el segundo sí que va dentro el tercero lo falla y el rebote es para Derrick Ogechi que busca un pase para salir de la presión da apoyo Gonzalo Orozco balón para CJ Williamson jugando al 2 contra 1 el equipo de Bilbao Basket la falta de Unai Barandaya sobre Alejandro Valor que le va a llevar a la línea de tiros libres se retira con el número 22 un desafortunado hoy Unai Barandaya no ha tenido su día lo ha intentado lo ha luchado lo ha peleado pero no ha podido y entra en su lugar con el número 1 Martins Oluremi tenemos ahora el tiro libre para Alejandro Valor que lanza su primer tiro libre y lo anota 18 de 25 para el equipo cordobés segundo lanzamiento también dentro 19 de 26 se retira un omnipresente Alejandro Valor felicitado por todos sus compañeros balón para Kepa el tiro de Iker que recibe la falta personal no consigue notar y tendrá dos tiros libres vemos como ya hay un contacto a la hora de penetrar como el cansancio empieza a hacer mella en algunos jugadores como estamos viendo ahora mismo tienen problemas de calambres se acerca el fisio del equipo no puede continuar Iker Chacón será sustituido entra en su lugar entra en su lugar el número 2 en Eco Ramos que será el encargado de lanzar estos dos tiros libres ante la sustitución del bueno de Iker primer lanzamiento que no lo anota ahí va con el segundo este sí que va dentro primer punto para en Eco reduce distancias 15 66 51 últimos 50 segundos la coge CJ Williamson que cruza campo se queda con el balón se la da a Gonzalo Orozco para que sea este el que distribuye el ataque juega el bloqueo Max Andreatta la acción para Javi Luque que se la dobla a Alejandro Valor que recibe la falta personal número 13 de Bilbao Basket en Eco Salinero que se retira con su quinta falta personal y sale con el número 3 Antón Alaña dos tiros libres más para Alejandro Valor el primero se queda corto el segundo lo anota el tiro de Bilbao Basket que no entra el rebote es para Coto Córdoba que recibe Alejandro Valor el golpe del número 1 Martins Ouremi que le llevará nuevamente a la línea de tiros libres 20 segundos para la finalización del encuentro 16 arriba para el Coto Córdoba y dos tiros libres el primero no lo anota el segundo sí que va dentro última posesión para Bilbao Basket si quiere reducir un poco las distancias es Kepa el que juega con Alonso Alonso para Martins Martins la saca para Kepa balón para Íñigo Pedrosa que no encuentra situación fácil no consigue y al final el balón sale por línea de banda le quedarán tres segundos para finalizar este partido tres segundos para hacer un último lanzamiento al equipo de Bilbao Basket la intenta Kepa el tiro desde la esquina punteado no toca ni aro y es Gonzalo el que lanza tampoco anota 68 para Kung Gracias.